Hola amigos, soy Jorge del Futuro y la verdad apenas estaba despertando, nos estaba llevando a la tristeza. Hola amigos, ahora si por fin ya les doy la cara bien, ahorita ya son como la una, creo que la una, desde la mañana me levanté ya tarde porque ayer, bueno van a verlo en el video de antes de este, fuimos a un convivio, fuimos a un convivio, pues ya saben, terminamos medio crudones, entonces me levanté como las nueve y rápido en chinga de que güey tengo que lavar una mesa blanca que además no lo grabé, pero estuve grabando una mesa blanca en donde vamos a cenar un rato, como está larga, pues así, no, entonces la verdad si nos divertimos mucho y toda la coche ayer, pero si pues me levanté con dolor de cabeza, me dolían los ojos, tengo rasbuñedas en las piernas, no sé por qué, se me pegaron, me caí, quién sabe qué pasó, pero pues así, ya desayunamos, estuve desocupando las plantas, eso si lo grabé de la mesa, y ahorita vamos con, vamos a vernos en el Chedragui con el hermano, con la hermana de Rodrigo, porque le van a comprar un regalito a Damaris, que es la cuñada de este, la sobrina de Rodrigo. Estoy aquí en el carro, nada más estoy esperando al Rodrigo para que nos vayamos al Chedragui para el regalo de Damaris. Y andamos miren con Gris, a ver Rubi de Gatito, ay, 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 si que ahorita no he grabado porque vino el de Coppel y digo, ay no me vayan a regañar, miren esto, miren esto, cochinito, cochinito, ay, 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 estamos por acá, este, en el Aureram, quien da Gris, hola, y pues ya estamos, ya estamos dando aquí la vuelta, me sorprende que no haya mucha gente, hoy 24, tal vez más al rato, pero ahorita se ve tranquilón, se ve chido, miren, miren, el paquetazo, ya andábamos aquí en Escoci, miren, allí enfrente hay una postadita, como la ven, ahorita llegamos a Mina, pero ahorita nos vamos otra vez a la cuacha, porque vamos a dejar, este, una comodita por ahí, y ahorita puro pata de perro, todo el día, pura pata de perro, con dolor de cabeza, un poco de cruda, y un poco de hambre. Ya estamos de noche y estamos aquí en este, como se ve el Rodri, muévalo otra vez, estamos aquí en una plaza que se llama Acaya, ahí con el rorro, y entonces ya seguimos vagando, desde las 11 no hemos parado, ahorita fuimos a comer unas tortitas por ahí, muy ricas la verdad, miren, ya entramos, como lo ven, es como la segunda o tercera vez, creo que entro aquí, yo casi como que no, miren el pino, miren el pino, ay, miren, 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 no puedo ir para allá, miren esas navajas hay ahí, de las monas chinas hasta allá, miren la caguana, las japonesas de este lado, muy bien, muy bien, órale, miren esta chulada, se ve bonito, me encantó, Miren acá el pino como se ve Este es el Rodriks Órale, muy bonito, muy bonito Mi mamá, mi mamá, mi mamá Feliz Navidad a todos Amo